Y no me dio nada, tal como lo esperaba La vida es una mierda ¿Qué? ¿Qué es eso? Pinches vatos asquerosos Muñecas inflables de 10 metros ¡Ah, no! ¡Ese es Willy! ¡Ah, ese es Willy! Mira nomás No, no, qué huevote los de Willy Qué huevote los de Willy Hijo, por si no sabían que aquí Que regresa a Carmelán, sí, aquí está, cabrones Mira nomás No, y lo tengo a la vista, eh Lo tengo a la vista, ahorita lo voy a explorar Ahorita lo voy a explorar, nomás Deja, empiezo a hacer mi desmadre ya bien Pero no, qué huevote los de Willy Don vergas le dicen Don vergas le dicen al buen Willy A ver, madresota Madresota A ver